En Canalito Zona 24 se llevaron a cabo varios allanamientos. Esto dieron como resultado la captura de ocho presuntos asesinos integrantes de la pandilla apodada Pibis Locos. Harrison Rodríguez, Estuardo García, Eddie Morales y cinco personas más, incluyendo tres menores de edad, fueron arrestados y enviados a la torre de tribunales por el intento de asesinato de una joven de 14 años, una pandillera conocida como La Gata, quien fue herida con un machete y lanzada a un pozo de unos 15 metros de profundidad, donde sus atacantes la dejaron asumiendo su muerte. Horas más tarde la joven logró salir por sus propios medios y después de recibir atención médica, denunció el ataque. Dos armas calibres 3.80 y 9 milímetros fueron algunos de los objetos que se les decomisó a los arrestados.